Música Mejor olvídate de todo aunque me duela decirlo Yo te di todo mi cariño y para ti no fue suficiente Te metiste muy dentro de mi corazón y ahora lo duro es dejarte ir ¿Por qué tuvo que terminar si así? ¿Por qué si yo te amo tanto a ti? Yo te di todo el amor, hoy tengo que dejarte ir Si algún día te arrepientes, aquí te esperaré Música Yo te di todo el amor, hoy tengo que dejarte ir Si algún día te arrepientes, aquí te esperaré Música Música